Y ante lo señalado por las autoridades de justicia, el padre de Deban y Susana Escobar, Mario Escobar, reiteró que una persona de confianza de la familia realizó una segunda autopsia al cuerpo de su hija. Resultados que dará a conocer en los próximos días. Ellos tienen la autopsia, nada más puntualizo, y se los vuelvo a repetir. De mi parte también hicimos una necropsia aparte, autorizada, ¿verdad? Ya veremos los resultados y las comparaciones. Digo, sigo pensando hasta no demostrar lo contrario, que mi hija no cayó sola. Hay que demostrarlo. Obviamente, vuelvo a repetir, hay que compararlo con la necropsia. Y como no tenemos vídeo de que cayó y lo comentó desde un principio el licenciado Luis Enrique, el licenciado Gustavo, la licenciada Griselda también, no se descarta nada, nada, totalmente nada.